ok arcade hoy tenemos que ganar sabes cómo la armadura sin armadura y la armadura así que vamos a tomar todas las cosas que necesitemos y también vamos a ver me dieron un hacha no me han dado nada así que pues no nos vamos a armar más que para eso muy bien vamos a ir hacia donde están estos estos cofres de al lado inventario pero no sé si sea muy buena idea a ver vamos a poner esto así y intentar ver si podemos tomar algo bueno de la situación y también a ver muy bien vamos a tirar una enderpearl acción está el centro en serio no no puede ser muy bien y hay daño por caída muy bien he tomado una enderpearl pero muy bien vamos a quitar esto lo que está aquí ok vamos a comer a ver r siempre me sale vamos a comer una súper chetada y también vamos a tomar esto toda la lo que podamos intentar vamos a ver aquí 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 vamos ya lo matamos vamos a comer otra chetada porque pues vamos a intentar ganar pues obviamente vamos a quitar esto todo esto no nos sirve bien bien vamos a quitar esto ya bien vamos a intentar ganar si esa armadura arcadio lo que dices dios este a ver que que va a tratar de hay un hacker o me mató el hacker en serio como te mató el hacker estaba estaba abajo y de repente subió y no lo había visto estaba volando como volando arcadio en serio dime y volando literal volando muy bien hemos tenido la suerte de de las chetadas pero pues no tenemos la suerte del hacker así que vamos a ver a dónde está el esta personita porque todavía nos quedan dos muy bien a ver dónde está ahí está bien 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 se cayó este vamos a comer la una de las últimas chetada y vamos a intentar tirar una enderpearl hacia este lado muy bien muy bien muy bien ahorita que me hablaron por teléfono me dijeron muy bien muy bien y yo ok creo que ya que te dijeron arcadio bien he ganado sin armadura pero con la ayuda de una súper chetada y pues bueno esto para finalizar el año espero que les haya gustado y arcadio hasta la próxima y el arcadio que te dijeron